Samuel Auditorio, desafortunadamente iniciamos esta semana con muertes, muertes por COVID, lo que confirmó la Secretaría de Salud de Dos Defunciones, Tuxre y Tapachula, 65 casos positivos en las últimas 24 horas. Creo que esto sí habría que destacar, no para que nos siguiéramos relajando, sino para al menos sentir un poco de alivio. Hay una disminución considerable, gradual, a partir de hace unas semanas en el que se registran menos casos, comparado con el pico más álgido de esta tercera ola. Tuxtla Gutiérrez, como siempre, encabeza la lista con 18 casos nuevos, Tapachula, 17, Huixla, 6, Chiapa de Corzo, 5, Covitán y Palenque, 4, San Juan Cancuc, Chalchihuitán, Jiquipilas, Mapastepec, Mitontico, Chuc, Sabanillas, Uchiapa, Tonalat, Tuxtlachico y Tuzantán sumaron un caso, respectivamente, 65 en total. La buena de este arranque de semana, Samuel Auditorio, es que menores de edad, niños, no hay contagiados. No hay contagiados. Sí, menores de edad de entre 15 y 19 años. Pues qué mal hay. Cuatro, ¿no? Está disminuyendo, ¿no? El punto es que habíamos dado a conocer, Samuel, casos de bebés de menos un año de edad. Y bueno, afortunadamente es una población quizá un poco más resistente, entre 15 y 19 años, que hoy se reportan cuatro contagios en este rango de edad. Así es, Erick Gordoño. Mis saludos.